Un día que no nuestro sueño sea bonita El talento de artistas nicaragüenses brilló y enalteció la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío donde se realizaron las grabaciones del disco musical por el 45-19 Esto ha sido muy bonito, muy emocionante para nosotros tuvimos una selección de 16 canciones para esta grabación del disco el día de hoy y estamos en este trabajo arduo día a día, trabajando siempre de la mano con nuestros artistas artistas nuevos, artistas muy jóvenes que tenemos el día de hoy en esta grabación Me encantó participar en este disco, fue una experiencia muy linda, soy un nuevo talento vienen nuevos talentos más y yo soy uno de ellos y me encantó participar en este disco Espero que la canción sea de su agrado, que la bailemos y que la disfrutemos todos Es una canción inspirada en el amor que los militantes sandinistas tenemos a la revolución Cada pieza destaca la paz y amor que se vive en Nicaragua los sueños de los héroes y mártires por tener una patria libre a través de ritmos musicales como cumbia, reggaetón e incluso mezclas entre soca, rock y ritmos urbanos Es mi primera vez formando parte del disco de la revolución popular sandinista y realmente agradecida con don Pablo Fariña quien escribió esta canción que tiene una letra preciosa, espero que se tomen el tiempo de escucharla porque habla de ese amor que sentimos a la revolución y que toda Nicaragua suena el tambor para cantar juntos Este año decidí mandar una canción, escribirla para demostrar ese amor a la revolución ese amor a Nicaragua porque la canción también habla de una Nicaragua linda La producción y grabación de esta fiesta cultural para el disfrute de las familias está a cargo de Viva Nicaragua Canal 13 Bueno, nosotros estamos como responsables de la producción, tanto musical como audiovisual y nada, pues muy orgullosos y contentos de tener un año más en este trabajo fortaleciendo el brazo musical, el brazo artístico revolucionario En este momento tenemos que varios artistas que han estado todos los años cedieron su espacio para que estos compañeros nuevos, con nuevos géneros también estén en el disco y mostrar que la música está para todos los tiempos de parte de la revolución El lanzamiento del disco se realizará este 15 de julio a través de todas las redes sociales Reina Ramírez, Lo que se vive Reina Ramírez, Lo que se vive en el disco Reina Ramírez, Lo que se vive en el disco Reina Ramírez, Lo que se vive en el disco Reina Ramírez, Lo que se vive en el disco Reina Ramírez, Lo que se vive en el disco Reina Ramírez, Lo que se vive en el disco Reina Ramírez, Lo que se vive en el disco Reina Ramírez, Lo que se vive en el disco